Buenas tardes, mi nombre es David y estoy aquí en el centro de Guanajuato. Les quería decir un poquito de mi experiencia aquí tocando y representando a Panamá en la Orquesta de las Américas. Es un placer estar aquí en México conociendo y tocando con músicos de más de 25 países. Me ha recordado de la importancia de la música y el poder que la música tiene hoy en día. El nivel aquí es muy alto y todos estamos aprendiendo todos los días. He hecho muy buenos amigos también. Estas últimas semanas hemos estado tocando conciertos en muchas diferentes partes de México incluyendo Puebla, Laxcala, Boca del Río, Orizaba, Ciudad de México y Guadalajara. Y una de mis cosas favoritas es ver cuán feliz está la audiencia después de tocar un concierto. Me ha encantado conocer las diferentes ciudades y no puedo esperar a conocer las cuatro ciudades que nos quedan en este viaje. Esta experiencia ha sido un sueño hecho una realidad y estoy muy feliz de ser parte de esta gira. ¡Nos vemos!